Hola a todos soy Ryo. En el vídeo de hoy compartiré con ustedes un jugo que ayuda a bajar de peso eliminando la grasa corporal y bajar la presión arterial limpiando los vasos sanguíneos. El ingrediente principal de este jugo es una verdura llamada remolacha. No sé si en cada país se llama diferente, pero según la búsqueda en Google, creo que su nombre común es la remolacha. De todas formas, ahora les explico los beneficios de remolachas brevemente. La remolacha contiene un pigmento rojo llamado betaina, el cual protege contra el daño celular y actúa como un antioxidante 8 veces más poderoso que los tomates. Así que ayuda a prevenir y mitigar varias inflamaciones y cánceres tales como la neonomía y cáncer de pulmón. Y cuando ingerimos la remolacha regularmente, esa ayuda a bajar el nivel de colesterol. En la sangre. Por esta razón ayuda a prevenir las enfermedades de vasos sanguíneos, tales como la arteriosclerosis, hipertensión, apoplejía, etc. Además, debido a su alto contenido de fibra soluble, la remolacha ayuda a aliviar y prevenir el estreñimiento. Estos últimos días, el jugo de remolacha es muy popular entre las mujeres coreanas, llamándose jugo desintoxicante. El cual expulsa las toxinas tañinas acumuladas en el cuerpo y ayuda a bajar de peso. Los ingredientes que hoy vamos a usar son como siguientes. Un cuarto de remolacha. Una mitad de zanahoria. Una mitad de manzana. Una mitad de limón. Y 300 mililitros de agua. Todos estos son ingredientes para un vaso de jugo para una persona. Entonces ahora les enseño cómo preparar el jugo. Lo primero que vamos a hacer es limpiar y pelar la remolacha y la zanahoria. Luego, las cortamos en cubos. Una cosa importante. Cuando comemos la remolacha cruda, tiene un sabor picante y no se absorbe bien en el aparato digestivo. Es decir, cuando la comemos cocida, se aumenta la absorción digestiva. Por lo tanto, ahora cocemos la remolacha y zanahoria cortadas en cubos al vapor durante como 5 minutos. De esta forma, la betaina de remolacha y el betacaroteno de zanahoria se absorben mejor en nuestro cuerpo. Esta vez ponemos la remolacha y zanahoria cocidas. Y una mitad de manzana en licuadora. Y agregamos 300 mililitros de agua. Y exprimimos una mitad de limón. Luego los batimos bien. Ya completo. Tengo un vaso de jugo ya preparado. Bien rojo, ¿no? Voy a probarlo. Sinceramente no me gusta ese sabor. Solamente deberíamos tomar este jugo para la salud. Aunque está feo. Ni modo. Usamos un cuarto de remolacha para un vaso de jugo, ¿no? En este caso deberíamos tomar cuatro vasos del jugo al día. Pero si nos molesta la preparación del jugo, podemos usar una mitad de la remolacha para hacer el jugo. Y en este caso deberíamos tomar dos vasos al día. O sea, un vaso por la mañana y el otro por la noche. Es decir, eso significa que debemos comer una remolacha al día. Y podemos ajustar la cantidad de zanahoría, manzana y zumo de limón a nuestro gusto. La remolacha es un ingrediente que tiene muchos efectos buenos, pero a la vez tiene algunas desventajas también. Por ejemplo, cuando tenemos el aparato digestivo débil, la remolacha puede provocarnos la indigestión o diarrea. Por esta razón, comer más de una remolacha al día, más bien puede producir el efecto contrario. Por otro lado, cuando ingerimos la remolacha, es posible que cause la orina del color rosado. Pero este cambio de color es temporal debido al pigmento de remolachas. Y no significan las síntomas de alguna enfermedad. Así que no se preocupen. Una vez más. Ah, sí. Huele a la tierra. Tierra en el suelo. ¿Entienden? Ah. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias por ver este video. Si te gusta este video, por favor pulsa el botón de me gusta. Y comparte este video en redes sociales. Y suscríbete a nuestro canal también. Hasta luego. Chao. 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 Chao.